Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Nervioso, inquieto, agitado. Ese es el estado en que muchos días afrontas tu vida, con miedos, indecisos, con dudas. Yo te propongo, en este vídeo, definir claramente tu proyecto. Salir de esa situación caótica para enfocar, encarrilar, definir tu vida claramente. Todavía no has despertado a la vida. Todavía andas medio dormido. Todavía bostezas ante la maravilla que tienes delante, que es tu vida, que es la vida. Todavía no te has dado cuenta de lo que tienes ante ti. Tienes que hacer una cosa, pero tienes que hacerla bien esta y con profunda decisión. Tienes que decidir tu voluntad de ser. Hay una frase que define claramente lo que te quiero decir. Una frase que con frecuencia decimos, pero la decimos de una forma rutinaria. Yo quiero ser. Yo, ese centro, esa parte central de nosotros mismos, donde se junta el mundo interno y el mundo externo para formar eso que llamamos el yo. Ahí tú decides que quieres ser. Es decir, decides que tu voluntad con toda su fuerza, con toda su carga, quiere ser. Porque dentro de ti hay un ser que quiere despertar a la vida. Y muchas veces puedes tener ese ser dormido, temeroso, inquieto, adormilado, indeciso. Y entonces tienes que decir esta frase. Yo quiero ser. Y definir lo que es el yo, lo que es tu voluntad y lo que es ese ser. Definirlo claramente. Y primero, lo primero de esa decisión es que tienes que querer vivir. No debes desear las migajas que caen de la mesa de la vida. Porque muchas veces andamos por la vida tomando solo las migajas. Porque no despertamos nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra atención. Andamos adormilados. Y lo primero que hay que definir es que tienes que querer vivir. Vivir es vivir despierto. Vivir es vivir atento. Vivir es saber qué quieres cada día. No tomar lo que te ofrece, sino tú eres el que decides. Tú eres el que decides el proyecto de cada día. Tú eres el que decides la parte de proyecto de tu vida que has de realizar en ese día. La decides tú. Y para eso tienes que amar la vida. Tienes que estar despierto. Tienes que saber lo que quieres. Tienes que trazar un camino, una senda, un proyecto. Y lo tienes que hacer tú. Y para eso tienes que hacer varias cosas. Tienes que tener conciencia de quién eres tú. Porque tú no eres cualquiera. Tú no eres nada más que tú. Tú eres singular, único. No hay nadie como tú. Nadie tiene tu personalidad. Nadie tiene tu proyecto. Aunque tu proyecto parezca igual al de otros, es único. Único. Y tienes que aclararlo. Tienes que someterlo a reflexión. Tienes que darte cuenta de cuáles son tus sensaciones, tus impulsos, tus deseos, tu voluntad, tus proyectos, tus objetivos, tus metas. Tienes que darte cuenta de quién eres tú. Saber tus posibilidades. Saber tus límites. Haber analizado todo esto. Y tener una idea clara de quién eres tú. No ir por la vida dando tumbos para allá y para acá. Haciendo una vez lo que unos te dicen o lo que otros te marcan. Decidiendo lo que otros hacen que tú quieras sentir o quieras desear. No. La vida la defines tú. Yo quiero ser. Y quiero ser amando la vida. Quiero ser estando en el banquete de la vida. No comiendo las miganjas de ese banquete. Y para ser, además de tener conciencia de ti mismo y de todo lo que tú eres, tienes que acercarte al mundo. Tienes que mirar al mundo. Tienes que darte cuenta en qué mundo vives. En qué sociedad vives. En qué lugar te mueves. Porque tu proyecto no solamente se realiza teniendo la columna clara de ti mismo. Tienes que tenerlo a la columna, a otro pilar, que es el mundo. Ese mundo que está ahí, que te rodea. Tienes que saber mirarlo. Tienes que saber analizarlo. Tienes que saber qué posibilidades tiene. Tienes que saber qué posibilidades tiene para ti. Porque hay muchas posibilidades. Y además te diré otra cosa. Hay caminos que están por abrir. Y tienes que abrirlos tú. Este mundo tiene multitud de cosas que hacer. Los océanos están contaminados. Los montes muchas veces están empoblados. La gente muchas veces se siente sola. La gente necesita gente como tú, que les aliente. Necesitas estar en grupo. Definir en grupo el proyecto. No basta solo estar tú solo ante el mundo. Tienes que unirte a los demás para todos juntos. Pensar qué hacer con este mundo. Qué hacer con tu vida en este mundo. No bastan las indefiniciones. No bastan las dudas. No basta estar ahí. No sé muy bien lo que quiero. No sé qué hacer. No sé si ir para acá o para allá. No. Para definir tu vida tienes que saber quién eres tú. Y saber el mundo que tienes delante. Y ahí tienes que realizar un proyecto de vida. Un proyecto de vida que has de definir tú. No hagas esto que hacen algún... Bueno, ya me ofrecerán un trabajo. Ya buscaré algo. Primero trabajaré de camarero o de lo que salga. Y luego iré haciendo... No. Amigo, no. Tú tienes en tu interior un proyecto. Un ser. Yo quiero ser. Lo único que tienes que hacer es concretarlo. Es definirlo. Es poniendo en la práctica. No te dejes amilanar. No te enredes en la duda, en la indecisión. No. Defínete. Aclárate. Mírate a ti mismo. Mira al mundo. Cuenta con los demás. Haz proyectos también en grupo. ¿Para qué? Porque tú no solamente estás aquí en la vida para disfrutar de la vida como si fueras un animal inteligente. No. Estás en la vida para tener una responsabilidad. Tú tienes que responder a los retos de este mundo. Este mundo no lo cambia nadie. Lo cambiamos nosotros. El mundo no se cambia solo. Y amigo, hay tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas que afrontar. Hay tantos retos que hacer. Los tienes delante de tus ojos. En tu barrio, en tu barrio, si piensas un poco, hay montones de cosas que hacer. Montones de gente. Hay que crear un proyecto con tus amigos. Crea un proyecto para realizar en tu barrio. Un proyecto de concienciación de los demás. De toma de conciencia de que estamos todos juntos en este mundo. Que tenemos que solucionar los problemas. Y para esto, muchas veces hace falta un grupo que se lo plantee. Cuando estás tomando unas cervezas y muchas veces no sabes qué hablar. Cuando estás con tus amigos y muchas veces pierdes el tiempo. Plantea el esclaramiento. Dí, señores, tenemos que definir un grupo para realizar ya. Y eso tenemos que pensar. Y no se trata solo de ayudar a las personas de la tercera edad, que es una buena cosa. No se trata... Sino que hay que hacer un proyecto para despertar las conciencias a las cosas que hay que hacer en este mundo. Y luego crear cauces concretos para realizar todo eso. Y eso lo tienes que hacer tú. Porque tú eres responsable de este mundo. Tienes que dar respuesta a las cosas de este mundo. Es verdad que tienes también que disfrutar de la vida. Y ese es un objetivo maravilloso. Tienes que saber disfrutar de la vida. No enredarte en el sufrimiento. No enredarte en el sadomasoquismo. No enredarte en la crítica fácil y en chafar a los demás ante cualquier cosa. No. Elogia a los demás. Mira las cosas bonitas de los demás. Díselo. Crea un mundo positivo. Un mundo bueno. Ahora que está tan de moda la psicología positiva. Sé positivo. Mira todas las cosas buenas de tu vida. Ensálzalas. Elogialas. Di maravillas. Esas maravillas que tienes delante de los ojos. Que no son un invento tuyo. Que es verdad. Que tienes un montón de maravillas delante de ti. Tus amigos. Debes elogiar todas sus cualidades. Tener consideración de sus proyectos. Ayudarles. Animarles. Eso es la vida. Eso es la vida positiva. ¿Eh? Luego, amigo. También quería decirte. Que tienes todo esto que yo te digo en general. Tienes que concretarlo. Tienes que definir metas. Objetivos. Prioridades. En cada momento de tu vida. Tienes que hacer esto. No seas masa. No seas uno más de los que andan por la calle. Sin saber que él es él. Y es único. Te puedes sentir hermano. Confraternizar con los demás. Ser solidario. Pero al mismo tiempo. Tienes que darte cuenta que eres único. Único. Que tu voluntad de ser. Tiene que ser como una flecha. Que va a la diana. De forma directa. Mira. Si te aburres en la vida. Si dices. Es que no sé qué hacer. Si te bajas a la calle. Y te sientas en un banco. Y estás como un anciano de 80 años. Y dices. Bueno. Es que ya. La vida. Esta vida no tiene sentido. Esta vida está todo hecho. No se puede hacer nada. Te rindes ante la impotencia. Te rindes ante el fracaso. Te rindes ante el hastío. Te rindes ante todo eso. Y te rindes ante todo eso. Eres un viejo. Eres un viejo. Pero además. Un mal viejo. Porque se puede ser viejo. Y ser. En espíritu más joven. Que uno de 20 años. Yo tengo ya una edad. Pero fíjate. Estoy aquí diciéndote estas cosas. Porque yo por dentro. Soy más joven que tú. Soy tan joven como tú. ¿Y por qué lo soy? Lo soy. Porque he hecho esto que te estoy diciendo. Porque he recorrido este camino. Porque me he empeñado en esto. Nadie me lo ha regalado. Yo lo he conquistado. Conquístalo tú. Tienes que decir claramente. Yo. Quiero. Ser. Dilo con fuerza. Dilo de verdad. Dilo de corazón. Ayúdate de la gente que conoces. De tus amigos. De tu familia. De los vídeos. De montones de cosas que tienes a tu alcance. Pero tienes que decir. Amigo. Con toda tu fuerza. Y con toda tu. Tu inteligencia. Yo. Quiero. Ser. Tienes. 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 Tienes.